Y vamos a ver ahora a Popo contra Boobs Popo contra Boobs Estos dos jugadores han perdido contra ti Pero vamos a ver que tal juegan uno contra el otro Asumo que estarán cero Vamos a ver de nuevo un salido contra Mark, me imagino Y han maniado Pero acá le voy a dar leche a Boobs Siento como que en meramente conocimiento del juego Boobs domina más el matchup O sea, no solamente el matchup, pero domina más el juego O sea, pueden moldear Pueden moldear el juego lo que él quiera hacer Eso es algo que no he visto con Popo Entonces Para Battlefield Super standard primer stage Sí, se considera el más neutral de todos Hay mucha gente que considera que Final Designation es el más neutral Porque uno tiene plataformas Pero en verdad, lo más neutral, si te das cuenta de todos los stages Es que en alguna plataforma encontrarás el río Sí, es lo más común Y Battlefield es como que en cuanto altura de la plataforma es lo más normal ¿Algo interesante? ¿Sabes que la plataforma de Battlefield, la plataforma de Battlefield es más alta que la de Dreamland? ¿Es más alta? Es más alta Eso no se veía O sea, el stage es más chica Por eso parece que no lo fuera Pero en distancia vertical La de Dreamland es más corta No me acuerdo ¿Cómo se llama el tech en el cual tú saltas una plataforma perfectamente para no tener lag? No Impact Landing No Impact Landing No Impact Landing En Battlefield Los dos personajes tienen No Impact Landing en la última plataforma arriba Sí Tal vez con su primer salto llega arriba con No Impact Landing Y Mark con su tercer salto también Segundo Un segundo Sí ¿Cuál es? Sí Este es Pool 7 Todos son Pool 7 Todos son Pool 7 Todos son Pool 7 hasta ahora ¿Cuál es? ¿Cuál es quién es? Ah, ya como un poco que le está acá Así que vamos a ver cómo va esto Uy, me falló de... Cuidado pero... Esa es la cosa que sí un topo No pudo... No maneja... No es carrea Exacto No tuvo... No tuvo la decisión de salir De esperar Claro Y si ese Sandy funcionaba ahí Combiaba algo Me iba a cagar de risa De verdad Esos son los momentos físicos en este matchup Cuando Perko está fuera del stage Y Mark tiene que sacar el stock Claro Que siento que es algo como que... O sea... Porque es... No tienes que predecir Puedes reaccionar a cualquiera de las opciones Claro O sea... Es por eso que Mark está muy en el grande Spacey Porque puedes reaccionar a cualquier opción que ellos hagan Exacto Pero cuando vas en el Phantom El Phantom es el más difícil Porque tienes que reaccionar... Claro, sobre todo contra Falco Porque Falco es más rápido Sí ¿Sabes cómo es esto? Ahí estamos, o sea, por ejemplo Ahí por ejemplo Yo siento que Popo no aprovechó el knockdown Consiguió un knockdown Y se siente... No... No lo consiguió Pasando ese pendejo Fue pasando ese pendejo Pero... Tuvo miedo de... De ir hacia arriba Sí O sea... El lápiz de Falco es súper panillable Si lo hace para terminar un combo Sí Sí De nuevo Ahí... Ahí puedo ver que... Sí Eso fue... Un... Fue un... Un error de Falco al regresar Pero también fue... Un terrible... Un mal error de parte de Popo por... Por no panillarlo Claro, por no panillarlo ese... Es el recovery Porque ahí Falco... Tuvo... Tuvo que hacer un mango hacia el edge Pero no lo hizo Y era perfecto para entrenar el stock Pero no lo aprovechó Y... Sacorecombo Y Sacorecombo Y Sacorecombo Y Sacorecombo Soy yo Siento que este matcha es... Siento que este matcha es mucho más largo que las más matcha que he movido hasta ahora Y créeme, yo estaba comentando por al menos 5 sexes Un buen forward man O sea... Es el forward man neutral que no deberías golpearte ¿Ves? De nuevo Y ese láser en el mismo también fue un error Pero no... No se maneja tanto Siento que... Jesus Jejejeje... Ahora pala que me golpea Que se ha oscura Eh... Estoy intentando lanzar ataques a donde sea Lo más prudente yo creo que sería... Yo creo que van a banear Dreamland o Yoshi's Story. Yo venía un ban... No, el que banea es... Y si... Quick tip en Perú. Todo el mundo banea Fountain. ¿Sí? Todo el mundo banea Fountain. Por ejemplo, sé que sé que iba a jugar y le iban a parar. Banea Fountain, ¿no? Se iban a parar. Todavía sé que no va a ir a Fountain. Sí. Eh... No, es la continuación de esto. O sea, es como que... O sea, estos Pulse son grupos. Después de eso, la gente... Los Top 3 de cada grupo salen de lo que se llama Bracket. Obviamente, ya no se puede escribir nadie nuevo porque son la misma gente. Pero, eh... Si te interesa, si te interesa meterte a esto... Busca en Facebook. Estamos como Perú en MiliLeak. Peruvian MiliLeak. Eh... Estamos como Peruvian MiliLeak. Estamos... Eh... O sea, estamos este año... Estamos empezando como que a fomentar más a Smash. Mili sobre todo porque... La comunidad estuvo media muerta. Acá lo puede confirmar. Sí. Y estábamos como que intentando renacerla un poco. Ah, te ha sido un montón en verdad en los últimos dos años. Sí, fueron así. O sea, este es el evento más grande que hemos tenido. Por lo menos que yo soy parte de PML. Es el evento más grande que hemos tenido. ¿Cómo se las guadas? Y antes de eso, el evento más grande que yo había visto fue... Un evento que hizo André? ¿Díaz? Sí, sí. El Isolation... Creo que fue el Isolation o el Takanakui, que fue bastante grande. Pero como families, el evento más grande es ahora. 40 inscritos, de los cuales solamente no han aparecido 2. No han aparecido... O sea, tenemos 38 personas que han jugado. 38 personas y hay gente que han ido preguntando por más. Tenemos 38, están los mejores de todo Lima. 35 de los mejores de todo Lima. ¿Algunas ausencias anotales quizás? Alan. 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 Eh... Siento que Alan es como que la gran ausencia. Alan... Claro, Alan no ha venido. Pero también tenemos otros grandes jugadores como Dick, Martín... Arana. Arana. Y... Precisa Internacional. Con Roche y KDS. Y más... Y estaba viniendo... De México y Chile han venido, de verdad. No... No... Colombia y Chile. De Colombia y Chile. Sí. Roche ha recibido primero en el... En... 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 En grupos. Bueno, el pareja ganó... Boob. Volteamos y Boob se había ganado. Boob ya ganó. Sí. Ay, Martín.